Llevámonos con Mauricio Meshulam. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Querido Mario, muchas gracias. Oye, y deseamos hoy con una buena noticia con la que podemos arrancar. Sí, mira, dentro de toda esta tragedia y toda esta situación que ha ocurrido en Medio Oriente, especialmente en Israel y en Gaza, la liberación de rehenes, pues ha sido una muy buena noticia para todas las familias involucradas, incluidos rehenes de otras nacionalidades, como, por ejemplo, se han liberado tailandeses, se han liberado ciudadanos rusos, ciudadanos franceses, estadounidenses o gente con doble nacionalidad. Y se liberó finalmente a una mexicana. Resaltar que queda un mexicano todavía secuestrado por jamás, todavía, y que por ahora las negociaciones han sido absolutamente suspendidas. Entonces, hay que agradecer que Ilana, la mexicana, pudo... Está allá con su familia. Exactamente, y pudo salir en la última partida, justo antes de que se rompiera la tregua. Decías que había otro paquete de personas que podían salir. Que podían salir, y ahí justamente hubo una serie de diferencias. Se estaba pensando en prorrogar la tregua por lo menos 24 o 48 horas más, con estos intercambios de 10 ciudadanos israelíes por 30 prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles dentro de Israel. Y lo que sucede es que no se ponen de acuerdo con las listas. Hay distintas versiones. Al final de cuentas, se rompen las negociaciones, se rompe la tregua, y empezamos a ver ya desde el día viernes bombardeos desde el lanzamiento de misiles por parte de Hamas en contra de ciudades israelíes. Ha habido un gran, yo diría incluso una escalada en los misiles que ha estado lanzando Hamas en esta última fase en proporción a los anteriores. Y déjame decirte por qué, porque aquí también Hamas está mandando un mensaje de fuerza, está mandando el mensaje de, a pesar de toda la ofensiva y a pesar, sigo teniendo capacidad de lanzar estos misiles. Y sobre todo el día de ayer fue un día en donde una gran cantidad de misiles se lanzaron sobre ciudades israelíes. Del lado israelí también comienzan estos bombardeos. Y aquí viene esta parte. O sea, se rompen las negociaciones para cualquier tregua y para cualquier intercambio empieza, pues ahora sí, que el lenguaje de la fuerza. Israel ha estado concentrando sus operaciones en la parte norte de la franja, si recuerdas, más o menos para entender en dónde está la guerra. La gran mayoría de personas tuvo que desplazarse desde el norte hasta el sur. Pero también diríamos que la gran mayoría de combatientes de Hamas, la yihad islámica, otros grupos que operan y otros grupos que cometieron los atentados terroristas están también concentrados en el sur. Yo calculo, según los números que estamos recibiendo, que alrededor de 80, 70, entre 70 y 80% del personal activo de Hamas se encuentra en la parte sur. Y obviamente también la grandísima mayoría de la población civil. Entonces esto complica las operaciones en el sur. De un lado tienes a Israel, además, después de todas estas historias que vienen contando los rehenes y cómo esto tiene un impacto en la política y cómo tiene un impacto en todo el sentimiento tras un atentado terrorista de esta magnitud. Israel dice, definitivamente voy por Hamas y no voy a permitir que una situación así continúe. Si mueren civiles, mueren civiles. Si mueren civiles, pues ojalá vamos a tratar de evitar que mueran civiles, pero en este momento hay una meta de seguridad nacional. Es eliminar a Hamas. Del otro lado tienes al líder de Hamas, Jack Yassin Ward, que es el líder de Hamas en la franja de Gaza. Dice, yo de mi parte se los advierto. Yo voy a cometer este tipo de ataques una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Se asume que está en la franja y que está en la parte sur de la franja de Gaza si es que no ha huido, pero se calcula que sí está en el sur. Entonces Israel va por él y va por toda la capacidad o la infraestructura militar y la infraestructura política de Hamas. Y del otro lado tienes a una grandísima cantidad de civiles pasando ya por momentos muy complicados por la crisis humanitaria que se ha generado. Tienes la presión internacional por parte de muchos actores empezando por Estados Unidos, mandando mensajes como por ejemplo el día de ayer el secretario de defensa Lloyd Austin diciéndole a Israel, la forma de ganar la guerrilla urbana es protegiendo a los civiles. Tienes que proteger a los civiles. Unos días antes, Antony Blinken le dice a Israel, secretario de Estado estadounidense, le dice a Israel, importa la intención que tú tienes, pero también importa el resultado. Entonces si tú tienes la intención de proteger civiles, pero al final no proteges a los civiles, eso también importa y esto afecta a los objetivos estratégicos de Israel. No solo desde la perspectiva humanitaria, sino desde la perspectiva estratégica. Entonces esto claramente va generando una tensión importante. Y por último déjame añadir otro elemento, otro factor. O sea, aquí es la crisis humanitaria, el ascenso en las muertes de los civiles ocurriendo en Gaza, pero al mismo tiempo tienes todo el otro panorama más amplio de confrontaciones. En el caso de Líbano, vemos como otra vez vuelve a activarse el conflicto entre Hezbollah e Israel. Y ahora mismo, conforme estamos hablando, Mario, un destructor estadounidense y varios buques comerciales están siendo atacados, han sido atacados a lo largo de las últimas horas por los rebeldes Houthis en Yemen. Recordemos que los Houthis se asumen dentro de todo este eje pro-iraní. Ya han mandado varios misiles en contra de Israel, han atacado también posiciones estadounidenses y en este momento atacan buques, un buque de guerra estadounidense y otros barcos comerciales. Que es el mismo grupo. El mismo grupo que secuestró también a uno de los buques comerciales que tenía ligas o lazos con un propietario israelí, dentro del cual, por cierto, había dos ciudadanos mexicanos que se encuentran todavía bajo custodia de los Houthis. Pero vemos como esto se expande. Entonces, ¿cuál es la razón? Un poco, al estar atacando a Estados Unidos directamente, están elevando la presión política en Washington. Porque en Estados Unidos tienes una mayoría de la población que no quiere que Estados Unidos siga apoyando a Israel como le está apoyando, que no quiere que Estados Unidos sea arrastrado a la guerra. Y entonces, el poner estos anzuelos tiene un efecto político porque en los cálculos de Biden y de Blinken, como te acabo de decir, está la lógica política de seguir presionando a Israel para que termine con esta operación lo antes posible. O sea, se entiende que Israel tiene que ir por jamás, pero al mismo tiempo la presión política en Washington sigue creciendo. Mario. Bueno, así está el panorama mientras estamos platicando. Va a ser una semana importante esta. Vamos a ver cómo se desarrolla. Sin duda. Y lamentablemente, pues, se espera un recrudecimiento de la guerra porque todo esto que estoy indicando significa que Israel tiene menos tiempo del que quizás ellos quisieran tener y, por lo tanto, van a intensificar las operaciones. Y no esperamos, desafortunadamente, buenas noticias en términos de la crisis humanitaria, todo lo que está viviendo la población en Gaza. Y todas estas historias que siguen contando los rehenes en Israel siguen empujando el impacto del sentimiento colectivo de la necesidad de ir detrás de los terroristas. Y seguimos atentos a los tres mexicanos secuestrados, uno en el caso de Hamas y el otro por estos grupos de Yemen. Gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias, querido Mario. Gracias. Y gracias a usted, como siempre, por formar parte de la comunidad de la Agenda Pública. Siga con toda nuestra programación aquí en foro. Ya sabe que yo le espero con todo el equipo que usted ya conoce la próxima semana en punto de las 11. Y le deseamos, como siempre, que tenga usted una magnífica, pero una magnífica semana. Gracias. 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 Gracias.